En principio, la idea hoy era centrarnos en lo que es el manejo en sí del pastizal, que es una cosa fundamental desde el punto de vista de la calidad, la producción que podemos lograr con nuestros pastizales. ¿Por qué manejo agroecológico? Porque es la aplicación de técnicas agronómicas, pero considerando la ecología del pastizal, o sea, toda su dinámica y su sesión. Voy a comenzar no por la parte de manejo, sino diciendo un par de cosas de la actividad de cría en el país y específicamente en nuestra zona, que es la pampa deprimida, porque considero que de nada sirve el pasto si no tenemos vacas arriba. Así que un poco diagnóstico de situación como para centrarnos en el porqué del manejo del pastizal. Esto que vemos acá es una foto de un establecimiento, la pampa deprimida, situándonos en esta época, en la época invernal. Fíjense realmente la condición donde realmente el pastizal prácticamente no está, porque hay un sobrepastoreo. Es una situación que se da muy comúnmente en invierno en toda nuestra zona. Acá lo que vemos es la zona árida de nuestro país, también situándonos en la época invernal. Entonces realmente es una zona mucho más complicada porque, como lo mencionó el doctor Rossi en la primera exposición, ellos tienen solamente especies de verano y los establecimientos, incluso hay muchos que ni siquiera tienen alambrado perimetral. No se manejan, se manejan por pastoreos continuos y bueno, esta es la situación que observamos del pastizal y de la hacienda cuando llega la época de invierno. Ahora, ¿en qué nos deriva esto? A nivel país sucede exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros a nivel establecimiento. O sea, hace largo tiempo que tenemos la misma cantidad de terneros, y bueno, yo diría que uno de los problemas que tiene la ganadería en general es que nos faltan terneros. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a los índices de destete que tenemos. O sea, si vamos al promedio a nivel país, estamos entre un 60 y un 65% de destete. Cuando pasamos a nuestra zona, que es un poco mejor, porque bueno, tenemos pastos de invierno, aparte de los de verano, pasamos a un 70-75% de destete. Bueno, esto fundamentalmente es porque hay un bajo porcentaje de preñez. O sea, un bajo porcentaje de preñez debido fundamentalmente a la falta de comida. A la falta de comida, sobre todo en la época invernal. Aquellos que tienen establecimientos con estacionamiento de servicios, bueno, en julio, en nuestra zona, en julio, agosto, septiembre, es cuando tenemos la aparición de terneros. Entonces, la vaca pare, tiene que empezar a producir leche y si no tiene alimento, la leche la produce comiéndose a ella misma. O sea, la vaca toma reservas, reduce su condición corporal y le cuesta después poder mejorar la situación. Si no tenemos una buena alimentación, antes de llegar a la época del servicio. Y eso explica los bajos porcentajes de destete, sobre todo por el bajo porcentaje de preñez que tenemos en general en la ganadería argentina. Sigamos. Por otro lado, yo diría que cría es sinónimo de pastizales. O sea, si vamos a las diferentes zonas de nuestro país, entre el 70 y el 100% de la base forrajera de los establecimientos son pastizales naturales o naturalizados. Entonces, no queda más remedio. Tenemos que, si queremos mejorar la situación de rentabilidad en nuestros establecimientos, tenemos que aprender a manejar los pastizales para sacarles el jugo. O sea, si nosotros sabemos manejarlos, podemos aumentar la producción, la calidad y otra cosa fundamental, la distribución del pasto a través del año. Me permito poner esta foto, esto es un mensaje, sabemos nosotros que los neozelandeses son conocidos en el mundo como los mejores manejadores de pasto que hay. Este es un mensaje que hace unos años envió, que fue nombrado tambero del año, Nueva Zelanda, y fue un mensaje específico para los productores argentinos. Fíjense lo que dice. Ustedes están demasiado tiempo sobre sus tractores. Yo estoy mucho tiempo sobre mis pasturas. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos está faltando. Tenemos el pasto, en general es un pasto que no lo sembramos, vino ya con el campo, entonces no le damos el valor que tiene para generar rentabilidad. En general vemos pastizales que están degradados, que han perdido las especies de mayor calidad y entonces, por ende, las producciones disminuyen. Ahora, entonces, si tenemos baja producción del pastizal, básicamente lo que tenemos, lo que vemos en los diferentes establecimientos, salvo excepciones muy honrosas, es que tenemos escasez de las especies de calidad, hay abundancia de malezas, tenemos, por otro lado, una sobrecarga en los establecimientos y, por otro lado, una deficiente nutrición, no solo de las vacas, sino del pastizal también. Son cosas que vamos a tratar de ir viendo a través de los encuentros que nos quedan. Entonces, para mejorar la situación del pastizal, ¿qué herramientas tenemos? En principio, todo lo que es el manejo del pastoreo, o sea, descansos periódicos y estacionales de las diferentes comunidades. Si nos faltan especies, vamos a ver cómo se puede hacer una intersiembra de especies mejoradoras en forma eficiente, después, adecuar las cargas a realmente cuál es la producción de nuestros pastizales, qué cantidad de forrar que tenemos en el campo. Y el tema de fertilización estratégica de acuerdo a las especies y de acuerdo a la situación de los suelos. Para recordarles en dos diapositivas, un poco, la base de lo que dijo el doctor Rossi en la primera exposición, en nuestra zona, en la Pampa Deprimida, distinguimos básicamente, o agrupamos, cuatro comunidades que dependen del suelo y de la topografía, o sea, en qué posiciones se encuentran dentro del relieve. Tenemos comunidades de loma que, en general, en la mayoría de los casos, están ocupadas por agricultura, salvo que las lomas sean lo que llamamos la zona obera, donde tenemos suelos alcalinos formando manchones con los suelos de mayor calidad. Un pastizal de media loma, donde, en general, las medias lomas tienen en el subsuelo problemas de alcalinidad. Una comunidad que le decimos a la zona de barro blanco, sobre suelos totalmente alcalinos, son las comunidades más pobres y las que más fácilmente se han degradado con el mal manejo. Y las especies de bajo dulce, que son hoy día las que mayor potencial de producción y de respuesta tienen en nuestra área. La otra cosa que les mencionó el doctor Rossi, es que tenemos especies que desarrollan durante otoño, invierno o primavera, y otras especies que son de primavera, verano y otoño. Estas conviven en el pastizal, y bueno, depende el manejo que se da, es cómo se encuentran, en qué situación. En general, las que primero se pierden son las especies de invierno, porque es donde tenemos menor producción y hay mayor sobrepastoreo, como ya vimos en las fotografías iniciales. Acá vemos, o sea, cuando hablamos de comunidades de pastizal, no existe una sola comunidad, sino que es algo dinámico, donde van apareciendo unas especies, van desapareciendo otras, de acuerdo al manejo, al clima, a cómo varía el clima. Entonces, nosotros distinguimos a estas especies, las agrupamos con diferente nombre, o sea, tenemos las especies de mayor calidad, y en general las de mayor producción, que son las decrecientes, o sea, con un mal manejo, son las primeras que se van perdiendo. Esas son las que dominan cuando nosotros tenemos un pastizal de excelente calidad. Después vienen las crecientes, que son las de segundo orden, pero que van ocupando los lugares que dejan libres las especies de mayor calidad cuando van desapareciendo. Y por último, pasando de un pastizal bueno y un pastizal regular, a medida que seguimos con el sobrepastoreo, con la sobrecarga y el mal manejo, empiezan a aparecer especies invasoras, que son lo que normalmente denominamos malezas, y que terminan dominando el pastizal. Para que tengan una idea, en nuestra zona, el pastizal que se degradó totalmente termina en un gramichal o termina en un pelo chanchal, en el caso de que estamos en un barro blanco. O sea, ese es el último grado de degradación del pastizal. Cuando nos encontramos con un potrero que es todo de gramilla o nos encontramos con un potrero que es todo pelo de chancho. Ese no era el pastizal original. Es a lo que se lo llevó por el mal manejo. Después vamos a ver algunas especies, las que deberían estar. Bueno, esto para que entiendan, porque bueno, en general es más difícil entender los gráficos con curvas y con líneas que si lo hacemos por bloques. Es repetir lo que vimos en lo anterior, donde los bloques verdes son las especies decrecientes, que a medida que vamos manejando mal el pastizal van disminuyendo. Las de los bloques negros son las especies crecientes, que primero aumentan y después también disminuyen. Y las que están en rojo son las invasoras, que son las que terminan por último dominando el pastizal en los últimos estadios. Entonces, nosotros desde ya, como vimos, tenemos una cantidad importante de especies y en un manejo que hagamos no vamos a poder favorecer a todas. Vamos a tener que hacer una selección de qué especies son las mejores desde el punto de vista de lo que yo busco para cada potrero. Nosotros a esas especies las denominamos como especies clave de manejo. ¿Qué características pueden llegar a tener esas especies en general? ¿Qué buscaría uno? Un alto potencial de producción de forraje. Desde ya, queremos producir más en la misma superficie. Que tengan buena calidad y preferencia por la hacienda, porque eso nos va a dar un mayor consumo por parte de la hacienda. Y bueno, en el caso de que tengamos recría o invernada, como vamos a ver en la última clase, es fundamental tener un buen consumo para lograr un buen aumento de peso. Que tengan una buena distribución actual o potencial en el potrero. O sea, si tengo dos plantas y la planta sí es muy buena, sería bueno que todo el potrero estuviera cubierto, pero por ahí poco y nada, tenemos que elegir para el manejo a la que le sigue en calidad o potencial de producción. No podemos esperar manejar por esa especie y que en algún momento la vayamos a tener cubriendo el lote. Tenemos que empezar con lo que tenemos y seleccionar lo mejor. Y en base a eso vamos a manejar el lote. Como decía, buena distribución actual y potencial. Y preferentemente de ciclo perenne. El doctor Rossi les dijo que tenemos especies anuales, especies bianuales, o sea que duran dos años, un poquito más. Y especies perennes que duran más tiempo. Se nos facilita el manejo si las especies que tenemos son perennes, porque en el caso de las anuales, si no tenemos en cuenta el tema de la resiembra, se van a ir perdiendo. En el caso de las perennes no es tan así. Por eso se facilita el manejo. Acá tenemos un cuadro con posibles especies clave de manejo que están divididos de acuerdo a la comunidad, como vimos las distintas comunidades, y en invernales y estivales. Entonces, en el caso de que tuviéramos una loma, nosotros buscaríamos tener desde ya cebadilla criolla, es el mejor pasto de invierno que tenemos. Por algo se produce semilla y se siembran en las pasturas cultivadas. Tenemos también todo lo que es tréboles de carretilla, que son bastante lábiles, son anuales, y en general están bastante desaparecidos de nuestros pastizales naturales. Pero bueno, los tréboles de carretilla son parientes de la alfalfa, como para que tengan una idea de la calidad que tienen, si bien el ciclo es distinto, es invernal. Otras especies que podemos tener, bueno, flechillas, poas, son menos conocidas, pero son especies de buena producción y de calidad bastante adecuadas. Y en el caso de las estivales, bueno, conocido pasto miel y todo lo que es colas de zorro o plumerillos, depende de la zona, me dicen diferentes nombres, que bueno, son buenas productoras de verano. A medida que vamos bajando, bueno, vamos pasando a diferentes especies. No quiero, este cuadro va a quedar y desde ya la idea es que ustedes lo puedan tener. No quiero perder mucho más tiempo en esto. Pero bueno, ven que de acuerdo a la comunidad, tenemos diferentes especies que pueden llegar a ser indicadoras de manejo, y entonces nosotros vamos a manejar de acuerdo a la especie que elegimos, que queremos que domine, o las especies que queremos que dominen, en ese potrero. Sigamos. Entonces, como les dije, no podemos favorecer a todas. Tampoco podemos favorecer a las de invierno y las de verano en el mismo lugar, porque si no tendríamos más tiempo descansando el campo que produciendo. Y me parece que nosotros lo que queremos buscar en nuestros establecimientos es producción y al mismo tiempo conservar y mejorar los pastizales. Entonces, una solución para esto es favorecer a las especies invernales en las áreas más altas del campo, ¿por qué? Porque tenemos mayor piso en invierno y menores probabilidades de inundación, que es una de las cosas que nos puede ocurrir en invierno en las áreas bajas. Y favorecer a las de verano en las zonas bajas, ¿por qué? Porque tenemos un mayor nivel de humedad y una menor afectación por las sequías, que es el problema que podemos tener en verano. Entonces, eso ya nos da un corte de a qué especies favorecer los diferentes potreros y bueno, después, en base a esto, seleccionar qué especies tengo en el potrero. De acuerdo, si voy a favorecer a las de invierno, bueno, ¿cuáles de invierno? Si voy a favorecer a las de verano, ¿cuáles de verano? Ahora, esto no quiere decir que entonces yo voy a tener en las lomas de invierno, en los bajos, a las de verano. Yo voy a tener todas las especies. O sea, mi manejo no va a hacer que se pierdan las especies de verano en las áreas altas y se pierdan las de invierno en las áreas bajas. El tema es que el manejo lo voy a hacer para favorecer a aquellas especies de acuerdo a la zona donde estoy. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Lomas las de invierno y las de verano en el bajo? No, porque hay muchos establecimientos en nuestra zona que tienen poco y nada de lomas. En general son establecimientos todos bajos, pero bueno, siempre tenemos, aunque sea el establecimiento todo bajo, siempre tenemos una zona más alta y una zona más baja. Eso nos va a dar pauta de a qué especies favorecer en cada zona. Entonces, ¿qué debemos lograr? En principio, resumiendo esto, aumentar la producción de pasto, ajustar la oferta con la demanda de pasto, para que salimos de lo que vimos en las primeras diapositivas, mejorar la eficiencia de cosecha de pasto, porque bueno, de nada vale que lo produzcamos y después lo desvalorizamos, y realizar reservas y transferencias de pasto. Hay mucha gente que dice, bueno, realizar reservas es algo caro, en realidad es un número, porque bueno, si vamos a hacer un rollo de 400 kilos, puede estar hoy día entre mil a cuatro mil pesos, el rollo es un numerito, hacer reservas, pero si comparamos, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos esos rollos, los precisamos, los tenemos que salir a comprar en esta época, por supuesto, el valor va a ser otro, si nos vemos ahogados, y ni qué decir, si nosotros por no tener pasto para darle a las vacas, las vacas no se preñan, entonces perdemos de lograr un ternero que hoy día puede estar, no sé, 20, 25 mil pesos, y ni qué decir si se murió la vaca, porque a la pérdida del ternero le tenemos que sumar la pérdida de la vaca, por no haber, por no tener ese rollo. Entonces, yo no digo que hay que hacer reservas, ni que no hay que hacer, cada establecimiento define su manejo, pero me parece que cuando definimos el hacer o no hacer reservas, tenemos que tener en cuenta estos números. Sigamos. Entonces, bueno, lo fundamental para esto, primero, es dividir, porque si no tenemos divisiones, la que maneja el pasto es la hacienda, no la manejamos nosotros. Por suerte, con el alambrado eléctrico, hoy día los costos de hacer divisiones han bajado enormemente, pero hay otro tema, que si nosotros vamos a dividir junto con las divisiones, tiene que acompañar el acceso al agua. En general, cuando se hacen las divisiones, hay gente que tiene las aguadas dentro de los potreros, hay gente que tiene las aguadas entre dos potreros, y a mí me parece lo más adecuado tener las aguadas dentro de las calles de circulación y de esa manera, estemos en el potrero que estemos, van a tener acceso y vamos a tener que hacer menor cantidad de aguadas, que también es una inversión. Yo les puse esa foto satelital ahí arriba, porque bueno, fíjense, hay zonas donde realmente es complicado hacer una perforación y llegar a la napa, que están muy profundas, como para tener agua para la hacienda. Cuando vamos a las zonas áridas, la hacienda se maneja con lo que se llama tajamares. Los tajamares son como lagunas, se arman bordos, que atajan la circulación del agua que viene de las áreas altas, y entonces esa es el agua que después consume la hacienda. Por supuesto, como les dije, en estas áreas áridas o seminarias hay muchos establecimientos que no tienen ni siquiera alambrado perimetral. Decirle que divida, bueno, si ni siquiera tenemos el alambrado perimetral, ¿cómo hago? Bueno, lo que hemos hecho, aquella gente que hemos trabajado en alguna época en esas zonas, lo que se hace es un pastoreo rotativo cercando los tajamares. Entonces, cuando nosotros queremos que la hacienda pase de un lado a otro, cerramos un tajamar y abrimos otro, y ese es el pastoreo rotativo que se hace en esas zonas. Nosotros tenemos la fortuna de que contamos con alambrados, y bueno, nos falta por ahí el manejo más afinado de los potreros para poder achicarlos. Sí. Entonces, bueno, para resumir esto, tenemos el pastoreo continuo donde tenemos la mayor desaparición, en general, es lo que ha sucedido a nivel país, y por eso tenemos los pastizales que tenemos hoy día con el nivel de degradación, donde la vaca elige lo que más le gusta, va, lo come, se termina desapareciendo, son las especies, como mencionamos hoy, decrecientes. Un principio de mejoramiento es tener un, si hay algún alambrado, cerrar una parte, en el momento mayor crecimiento, y eso diferirlo para el momento de menor crecimiento, para hacer una suplementación de la hacienda. Y por otro lado, tenemos todo lo que es el rotativo, que bueno, todo el mundo lo conoce, donde podemos tener alambrados electrificados fijos, o en franjas, a través de los carreteles con hilo electrificado. Ahora, esto es una solución para el manejo del pasto. No, podemos tener sobre pastoreo aún teniendo un manejo rotativo. si nosotros lo que tomamos como manejo rotativo es dar vuelta como si fuera una caldecita, lo más probable es que si no tenemos en cuenta el pasto y el manejo que tenemos que dar en el pasto, terminemos haciendo sobre pastoreo dentro de un pastoreo rotativo. Por supuesto, va a ser mejor que el otro, que las vacas hacen realmente lo que quieren en el continuo, pero tenemos que tener en cuenta algunas otras cosas aparte de hacer un pastoreo rotativo. Entonces, bueno, ¿qué debemos conocer de las forrajeras? Sus características de crecimiento, momento de producción, la calidad de las especies, como vimos hoy, el ciclo que tienen las diferentes especies y en definitiva su posibilidad de manejo para la sobrevivencia de esta especie. Sigamos. manejar el pastoreo es para lograr un buen rebrote. Y para eso ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos conocer? ¿De qué depende? Tenemos que tener en cuenta que las especies tienen un meristema apical desde el cual hay un crecimiento de las plantas. Por otra parte, debe haber un remanente fotosintético, o sea, que produzca a través de la clorofila energía para lograr ese buen rebrote. Y por último, tenemos que saber que las especies se manejan para su rebrote a través de reservas que tienen. Entonces, esto es lo que debemos conocer de la especie y que hace al manejo. Sigamos. Para que tengan una idea, puse como ejemplo esta mata de cebadiza criolla con un gráfico para que vean realmente uno en general lo que sabe o lo que ve es la mata de pasto o las hojas y en general no abrimos un marcollo para ver qué hay adentro. Entonces, fíjense en el grafiquito que está en marrón donde tenemos una yema apical en la cual origina el crecimiento de las diferentes hojas y va a terminar en algún momento produciendo la vara floral y en los costados de las hojas tenemos otras yemas axilares que van originando nuevos macoyos o sea, van originando ramificaciones en estas especies gramíneas. Sé que hay gente de diferentes lugares del país incluso de otros países lo que vamos a hablar acá para las especies gramíneas se da en forma similar sea la gramínea que tengan ustedes en su zona como especie creciendo en sus establecimientos. Fíjense en el gráfico en negro tenemos un macollo donde hay hojas tenemos una zona de vainas que forman como un falso tallo y después hay unas zonas de crecimiento hay una zona en la base de las hojas que es la zona de crecimiento de las hojas y hay una zona de crecimiento de las vainas en la base del tallo. ¿Cómo funciona como cualquier ser vivo las forrajeras dependen de la energía para crecer? La ventaja que tienen con respecto a nosotros es que a través de la clorofila y la fotosíntesis ellos generan sus propios azúcares y almidones que son los que utilizan como energía para el crecimiento. Entonces la hoja produce esos azúcares que bajan a través de las vainas y tiene una zona de acumulación de reservas en este caso en las gramíneas es la base de las vainas que es el cuello y la zona superior de las raíces y ahí se acumulan los azúcares como almidones. Ahora cuando entra a pastorear la vaca en un primer corte va a cortar gran parte de las hojas pero como queda el área de crecimiento que está en la base de las hojas si retiramos a la hacienda el rebrote va a ser inmediato va a ser rapidísimo porque es elongación de hojas. Si seguimos dejando la vaca va a ir bajando en el consumo de la planta va a comer todas las hojas va a dejar las vainas y bueno dentro de las vainas queda algo de azúcar entonces y a su vez dentro de las vainas hay hojas nuevas con lo cual hay un rebrote si bien más lento en relación a como describimos en el inicio tenemos un rebrote en base a esos azúcares pero si seguimos consumiendo ya no quedan azúcares en el falso tallo y entonces la planta va a tener que hidrolizar los almidones que tiene en el cuello para poder producir azúcares para poder rebrotar y eso lleva tiempo entonces esto para que tengan una idea que realmente no es comer a donde sea y el rebrote va a ser el mismo depende de donde coma y de que deje de remanente va a ser la velocidad de remanente que voy a tener entonces de eso va a depender si yo voy a tener cuatro pastoreos en el año o voy a tener seis pastoreos en el año o más va a depender del manejo y esto va a depender a su vez de cada especie que hasta dónde podemos comer y desde cuándo podemos comerla sigamos lo que va a suceder es esto que se ve en el grafiquito si nosotros si nosotros consumimos la planta a un nivel adecuado vamos a tener un rebrote más rápido que si la bajamos consumimos más porque bueno queremos comer más pasto y entonces el rebrote va a ser más lento y el próximo pastoreo lo vamos a tener mucho más alejado eso termina siendo menor producción de pasto a través del año en el caso de las leguminosas bueno en nuestra zona las que más abundan son el trébol blanco y el lotus tenuis son las que por excelencia tenemos difundidas en nuestros pastizales naturales en el caso del trébol blanco la reserva está dada en el estolón que es ese tallito que va rastreando por el suelo y lo que consume la hacienda es solamente hojas entonces realmente el trébol blanco no se ve afectado por el pastoreo tiene rebrotes inmediatos porque bueno no se afecta a nivel de reserva porque están en los tallos pegados al piso en el caso de lotustenes que es la que sigue vamos a ver le puse ahí corniculatus que es el cultivado y lotustenes abajo para que vean el diferente porte de planta o sea el corniculatus es una planta más erecta el tenuis el que tenemos naturalizado en nuestros campos es una planta más postrada donde las reservas se encuentran en la base de las raíces y en la base de los tallos en el caso del lotustenes como gran parte de los tallos están postrados y pegados al piso entonces no va a tener problemas demasiado problemas tampoco con el tema de reservas la vaca no llega a consumir esos tallos postrados que están pegados al piso sigamos bueno entonces básicamente resumiendo hay dos parámetros que tenemos que tener en cuenta para el manejo del pastoreo de las especies una es la intensidad que es hasta dónde vamos a comer a la especie y esto va a depender de la carga o sea de la cantidad de animales más vale de la cantidad de kilos que pusimos en el potrero y el tiempo que estuvieron de eso va a depender hasta dónde van a comer o sea va a depender de mí del manejo que le dé si van a comer más arriba o más abajo sigamos entonces para darle una noción sencilla en relación con la intensidad del pastoreo yo dividí hoy día hay varias metodologías para para definir cuándo entra uno a comer las pasturas o los pastizales donde se habla de horas de acumulación de temperaturas o donde se habla de que el macollo cuando tiene tres hojas pero a mí me parece que lo más práctico es seguir manejándonos con lo que había impuesto Boazén y Arno Clocker chileno cuando nos enseñaron el manejo en base a los puños el tema es que ellos dijeron que nos teníamos de manejar entrábamos a pastorear cuando teníamos dos puños y salíamos cuando teníamos un puño y eso no es cierto para todos los pastos entonces yo hice acá para que tengan una idea de la diferenciación en las forrajeras altas es cierto eso de conviene entrar cuando tenemos dos puños y salir cuando tenemos un puño de altura de remanente ¿por qué? porque en general en estas especies vamos a estar dejando un remanente fotosintético o sea ese remanente de hoja si nosotros respetamos ese puño de altura de salida básicamente lo que nosotros buscamos es eso que quede un remanente de pasto si nosotros cuando salimos del lote el lote se ve blanco quiere decir que lo sobre pastoreamos si se ve verde quiere decir que está adecuadamente pastoreado porque quedó un remanente de hoja cuando vamos a especies intermedias que en general son la mayoría de las que tenemos en nuestros pastizales el manejo puede ser más bajo o sea nosotros entramos cuando tenemos un puño y medio de altura y salimos cuando tenemos medio puño o sea supongamos para darle un centimetraje a esto pasamos de 15 centímetros a 7 centímetros en general con ese manejo vamos a tener una adecuada producción de estas especies y cuando vamos a las especies rastreras el manejo en realidad es más bajo porque son especies que no suben demasiado en producción en altura entonces tenemos que entrar cuando hay un puño y salimos cuando hay dos dedos más abajo de eso la vaca no va a comer ahora entonces volvamos nosotros tenemos que ver en el potrero qué especie vamos a seleccionar como especie índice de manejo esa especie índice de manejo o clave de manejo es lo que va me va a indicar a qué altura voy a entrar al potrero pastorial y a qué altura voy a salir del potrero porque yo quiero favorecer a esa especie supongamos si es un potrero de loma y yo tengo cebadiza criolla y yo quiero favorecer a la cebadiza criolla aparte de que vengan otras especies y el manejo va a ser el manejo de una forrajera alta si nosotros lo que tenemos es reiraz reiraz criollo los tustenes trevo blanco pasto miel cola de zorro el manejo va a ser de una forrajera intermedia y si nosotros nos quedamos en que tenemos lo que predomina es gramilla o predomina este pelo de chancho y bueno el manejo va a ser el de abajo pero yo diría que no lo llamemos campo natural a eso a esos potreos realmente hay que pensar en ver qué hacemos y en algún momento implantar algo porque de pastizar natural no quedó nada y no podemos esperar es decir con un buen manejo van a volver todas las especies que perdí a través del tiempo sigamos el otro tema que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de pastoreo o sea cuando vuelvo a pastorear esa especie que quedó en descanso entonces esto como vimos recién va a depender de cada especie de cada especie de la época del año la situación climática y este y del suelo de la fertilidad del suelo pero bueno hay que tener en cuenta esto tiene que haber un periodo de descanso para para que esa mata de pasto se recomponga para que después pueda tener un rebrote adecuado y lograr la máxima producción a través del año sigamos acá les hice un cuadrito donde tenemos esto sucede lo mismo con las especies en pasturas donde tenemos especies que se adaptan al pastoreo continuo no tienen problemas en cuanto podemos estar comiendo continuamente que no las vamos a afeitar mayormente donde bueno ven que son especies de este de crecimiento bajo o intermedio bajo y vamos pasando así a especies que requieren más descanso hasta que tenemos las últimas donde tenemos que tener sí o sí un descanso para que recuperen reservas y poder volverlas a pastorear para no perderlas por sobre pastoreo no me voy a poner en detalle en este cuadro tampoco porque lo van a tener entonces ¿qué puede pasar si yo no respeto estos tiempos? en definitiva si yo pastoreo en forma anticipada es lo que decíamos no tiene reservas suficientes la planta el rebrote va a ser más lento y si seguimos dándole ese tipo de manejo en algún momento la especie va a desaparecer y si nosotros nos pasamos en el pastoreo o sea si vamos más allá lo que perdemos es caridad y lo que perdemos también es velocidad de rebrote la especie pasada también tarda más en rebrotar lo vamos a ver ahora con un ejemplo sigamos bueno por lo tanto entonces tenemos que recordar que si no se respetan los tiempos adecuados de descanso básicamente lo que lo vamos a tener una menor producción una menor y una menor persistencia de las especies o sea va a llegar un momento que es en definitiva lo que ha sucedido con todos los pastizales las especies de mayor calidad de mayor producción sufrieron este desgaste y por eso hay muchos pastizales en las que hoy no están sigamos acá rápidamente para que vean la producción abajo esto es una curva de producción de pastos y partimos de cero la el rebrote es lento porque depende de esa hidrolización de almidones a medida que tiene hojas el crecimiento va a ser mayor y una vez que se pasa vamos a tener pérdida de hoja por senescencia por mortandad y superposición de hojas con lo cual el crecimiento vuelve a ser lento fíjense abajo donde dice la producción de pasto en este caso es producción en verde fíjense en los primeros nueve serían nueve días o dieciocho depende si es primavera o si es otoño tenemos 1800 kilos de materia verde cuando pasamos al momento óptimo de crecimiento tenemos 3600 kilos de materia verde y si nos pasamos si la pastura está pasada tenemos 960 kilos de producción de materia o sea es menor la producción cuando la pastura está pasada que si está corta en el si pastoreamos en forma anticipada sigamos y esto es un ejemplo tomado con cortes de poa ligulares es la única especie invernal que tenemos en las zonas de pastizales de San Luis donde fíjense no solamente si pasamos de un pastoreo continuo un pastoreo rotativo va aumentando está tomado el peso por planta aumenta la corona significa la planta es más grande aumenta el peso de la planta pero también aumenta el peso de las raíces eso es lo que significa que lo que vemos arriba es lo mismo que está sucediendo abajo o sea si la planta queda chica por sobre pastoreo las raíces también quedan chicas en un caso de sequía por supuesto se van a perder mucho más fácil estas plantas que están en un pastoreo continuo y que son de calidad que las que nosotros tenemos un pastoreo rotativo sigamos esto en forma rápida para que tengan una idea pues la gente pregunta bueno ¿cuánto tarda el pastizal en bolva? en nuestra zona en primavera tenemos entre 20 y supongamos y 30 días para que vuelva el lote a estar para pastorear cuando pasamos a verano son 45 o 60 días depende del agua que caiga en otoño son 35 o 45 días y cuando pasamos invierno son 60 o 90 días depende la calidad del pastizal depende las temperaturas en fin como venga es invierno entonces cuando nosotros vamos a hacer un pastoreo rotativo hay diferentes formas de fijar cuántas son las franjas que voy a tener en el caso que sean fijas pero en general se toman las franjas de crecimiento de verano o sea supongamos que sean franjas diarias que después uno lo traducirá si tiene franjas de dos días de tres días de una semana pero si fueran diarias yo tendría 45 franjas ¿qué quiere decir? que tomándolas de verano el límite inferior si yo estoy en primavera y tengo 20 franjas para rotar me van a sobrar 25 esas 25 yo las uso para hacer reservas o para diferir el crecimiento para verano en el caso de otoño yo voy a tener supongamos el límite mínimo de 35 quiere decir que me van a sobrar para dar la vuelta me van a sobrar 10 franjas que yo las puedo diferir para invierno y cuando vamos al invierno si tenemos un muy buen pastizal que van a ser 60 días me van a faltar 15 franjas que bueno entre lo de otoño más reservas demás es como tengo que cubrir ese déficit pero en general nuestros pastizales están más cerca de los 90 días de rebrote con lo cual me van a faltar 45 franjas eso es lo que tengo que realmente cubrir con reservas y hoy día lo estamos cubriendo en base al sufrimiento y al hambre de las vacas sigamos esta va a pasar pasar entonces el otro tema fundamental es que para para saber para para manejar cargas nosotros en principio tenemos que saber qué cantidad de pasto estamos produciendo en nuestros establecimientos cosas que por supuesto no tenemos ni idea ni idea nos manejamos por cargas en base a lo que se maneja en la zona o sea si la zona maneja media vaca por hectárea yo pongo media vaca por hectárea si es 0.75 pongo 0.75 pero en realidad deberíamos saber por qué hay diferentes producciones de acuerdo al tipo de pastizal que tenemos entonces si nosotros ponemos la media de la zona y mis pastizales producen menos ahí es donde viene el problema del sobrepastoreo sobrecarga y la hacienda que no se preña ¿por qué? por hambre porque lo que requiere la hacienda es mayor que lo que produce los pastizales que yo tengo en el establecimiento sigamos entonces medir medir el pasto ¿por qué? porque para darle una idea redonda para poner números redondos un pastizal en nuestra zona puede producir entre 800 y 8000 kilos de materia seca por hectárea y por año ¿cuáles son los que tengo yo? como ven realmente tenemos que tomar conciencia de que tenemos que tener idea de qué cantidad de pasto estoy produciendo en el campo para en base a eso saber qué cantidad de hacienda puedo manejar el otro tema es bueno la eficiencia de utilización que es comer mejor el pasto sigamos donde tenemos donde tenemos la curva anterior la curva la anterior Ignacio donde ahí vemos que a medida que nosotros tenemos más tiempo de permanencia de la hacienda en el lote o en la franja o demás es mayor la cantidad de pasto que desaprovecha por bosteo porque orina porque se echa la hacienda y se calcula que si yo tengo la hacienda con manejo diario o sea desde una franja por día estoy aprovechando el 80% del pasto que produje en esa franja de ahí en más voy a ir disminuyendo el aprovechamiento del pasto eso también lo tengo que tener en cuenta porque no es solamente lo que produje sino lo que realmente voy a usar con la hacienda sigamos entonces acá vamos a ver unas diapositivas en forma rápida como para dar un ejemplo concreto de lo que estuvimos hablando esto es cebadilla criolla realmente sería fabuloso que lo tuviéramos ahora que estamos en un periodo de sequía y una helada atrás de las otras y los campos pelados pero bueno este es un tipo de ejemplo de pastura pasada o de pastizal pasado donde está revolcado el pasto acá tenemos un caso de la misma que está pasada para entrar a pastorear con la que le falta en general cuando sería adecuado aparte de lo que les dije del puño de los dos puños y demás lo que vemos es este cuando se empiezan a cruzar las hojas de las plantas contiguas ese es el momento adecuado para entrar a pastorear porque a medida que la dejamos va a haber superposición de hojas y disminuye el crecimiento sigamos bueno ahí tenemos en la pastura pasada la cantidad material que se pierde que bueno para los lombrices es genial pero es pasto que perdimos de consumo para las vacas aquí vemos entrada y salida esto es un raygras campo natural con raygras fertilizado manejado como verdeo invierno y por supuesto con pastoreo franjeado y bueno desde ya vamos a tener diferentes alturas de pasto porque donde está el bosteo y orinar a los animales el crecimiento va a ser mayor entonces cuando entro a pastorear y vamos a tener que decidir de acuerdo a la mayoría como esté en la mayoría la superficie en general yo en mis charlas siempre muestro a don Manolo era una persona que junto con el señor Morano hacían novillos de 420 kilos en Zepener en el partido de Bransen en la provincia de Buenos Aires sobre campo natural con alguna pasturita mejorada mínima el 90% era pasto natural manejado en forma adecuada con pastoreo rotativo intensivo entonces don Manolo una vez que salían del lote pasaba la desmanezadora para uniformizar la altura de crecimiento y después pasaba esta esta máquina que hicieron ellos que que función cumple es una rastra de dientes y unas gomas de tractor cortadas al medio y unidas que lo que hace es distribuir uniformemente la bosta para que no haya tanto desfasaje de crecimiento dentro del lote y el otro efecto que hace es que al mismo tiempo deja expuestos los parásitos que están en las bostas con lo cual hay una menor carga parasitaria sigamos dos palabras con respecto a malezas una maleza que lo que nosotros llamamos maleza en general que es bien pastoreada debe ser considerada como una forrajera de hojas anchas no es una maleza y no hay que preocuparse ni querer combatirla como si estuviéramos en agricultura entonces ¿qué es maleza para ganadería? es la que sigue en principio aquellas plantas que atenten contra la persistencia de las especies clave que nosotros tenemos en el potrero a esa eso eso es maleza por supuesto las tóxicas y si nosotros tenemos hay plantas que son pastoreadas pero solamente si obligamos a la hacienda a comerlas esas también deben ser tratadas como malezas ¿por qué? porque para que coman esas especies primero tuvimos que haber sobre pastoreado las especies de calidad que son las que queremos conservar entonces en este caso en estos tres casos es donde tenemos que hacer un control ya sea por manejo del pastoreo por corte o si con eso no alcanza con el uso de herbicidas de acuerdo a qué es lo que tenemos y a la especie o la planta que tenemos que controlar sí y por último en la mayoría de las especies que tenemos en pastizal natural si queremos hacerlas perdurar en algún momento tenemos que dejar que semillen para tener una resiembra eso es uniforme no en general lo que tenemos que hacer es ir siguiendo las especies que nosotros consideramos que son las útiles para cada potrero si yo fijé cebadilla y veo que está disminuyendo la cantidad la densidad la cantidad de plantas de cebadilla en el lote donde yo fijé que era cebadilla bueno ese año yo tengo que dejar semillar para volver a tener la densidad de plantas de cebadilla que yo considero que es la adecuada pero esto no va a ser todos los años si yo tengo un buen manejo y si son peremnes tenemos que ir siguiendo y en base a eso decir ah este potrero este año lo voy a dejar semillar en qué momento depende si son de invierno o si son de verano sigamos volvamos al grafiquito de los siglos fíjense las de invierno cuando van a producir semillas en la primavera y las de verano las de verano van a producir durante todo el verano o sea tenemos una mayor una mayor este posibilidad de elección de cuando cerrar en alguno de esos ciclos continuos que tienen de producción de semilla sigamos acá tenemos algunos ejemplos este es un lote de pasto miel que se ha dejado semillar acá tenemos una botra un plumerillo o cola zorro como le dicen también que se dejó para semillar acá acá tenemos otra menos conocida pero importante que es de invierno chalto tropis estos son un bajo dulce que se dejó para semillar y bueno y acá tenemos el caso digamos la especie anual que queremos dejar fundamentalmente en la zona y que está prácticamente en todos los pastizales es el raíz anual mucha calidad mucha producción hay que dejarla semillar todos los años durante todo el ciclo entonces hicimos este trabajo donde fuimos cortando en diferentes épocas con parcelas por supuesto y contabilizamos qué cantidad de plantas germinaban en el otoño siguiente fíjense que cuando cuando fuimos cortando yo les diría hasta el 20 de octubre prácticamente la digamos la cantidad de plantas que teníamos en el otoño no se había casi modificado a través de los ciclos que hicimos el seguimiento para que ustedes se den una idea este raíz en general se maneja como guardia de invierno también se puede manejar dentro del pastizal como una pastura este en los guardios de invierno todos sabrán que tratamos de y en las pasturas tratamos de poner una cantidad de semillas viables que van desde en la zona ¿no? desde 300 500 a 1000 semillas por metro cuadrado fíjense la cantidad de plantas que salen del raíz cuando semillan cuando se diga semillan o sea el primer año en el corte del 20 de octubre teníamos 10.000 plantitas por metro cuadrado nacidas o sea realmente es impresionante la cantidad de reiras que después por supuesto se van eliminando entre ellas para quedar pero bueno por eso el reiras cubre toda la superficie del lote ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? fíjense acá en el ensayo este recién empezó a disminuir a través de los años cuando son tres ciclos esto cuando nosotros sistemáticamente cerramos a fin de noviembre cuando cerramos siempre a fin de noviembre para dejar que semillas en reiras el primer año no pasó nada tuvimos digamos el segundo tuvimos 5.000 plantas pero después se empieza a disminuir y ni decir cuando directamente no le dimos descanso porque se cerró el 20 de diciembre donde ahí prácticamente levantamos toda la semilla ahora fíjense que aún levantando toda la semilla seguimos teniendo plantas de reiras en el transcurso de los diferentes ciclos y esto ¿por qué? porque el reiras trata de defenderse y producir una cantidad aunque sea mínima de semilla para eso que hace tiene la estrategia de crear un macollo una ramificación pegada al piso con un poquito de semilla entonces aunque esté la hacienda esas ramitas esos macollos no los puede comer y es lo que vemos nosotros ahí de 510 plantas en el otoño 04 y 110 plantas en el otoño 05 bueno pero si nosotros decidimos que ese lote lo vamos a manejar con reiras y lo vamos a dejar como un verdeo de invierno bueno yo diría que tratemos de retirar la hacienda a más tardar a mediados de noviembre y dejar que semille ese lote en ese momento para obtener una gran densidad de reiras en ese lote para manejarlo como verdeo de invierno a partir del otoño siguiente sigamos bueno estas son las últimas porque al ingeniero Rossi una de las preguntas fue el tema de la semilla este y cómo hacemos para obtener semilla para repoblar los pastizales bueno una de las cosas que se están haciendo es rollos con semilla donde un lote que tiene especies de buena calidad que a mí me parece que la tengo que pasar a otro lote yo lo dejo semillar hago rollos y lo doy de comer a la hacienda en el otro lote que yo quiero sembrar ahora hay que tener ojo con qué malezas hay y después ojo con el remanente no cortar al ras porque después de esa confección de rollos viene la época de calor y de seca y si nosotros cortamos al ras vamos a tener mucha pérdida de plantas o sea tratemos de respetar la altura de corte que teníamos para el pastoreo con la altura de corte cuando vamos a hacer reservas si la que sigue también podemos hacer cosecha de semillas como cosecha y siembra a vaca donde directamente dejamos semillar el lote que queremos cosechar las semillas mandamos a comer y después mandamos a la hacienda el lote que queremos sembrar y por último para ir a algo más más moderno y novedoso máquinas para cosechar semillas de pastizales en este caso es una máquina que se diseñó en La Pampa la Universidad de La Pampa en Tanguil que se maneja a través de rodillos de cerda los uruguayos tienen algo similar que la bautizaron con taita y en el caso de los uruguayos tienen también algo más casero que se pone también delante de la camioneta y que ellos le llaman paspalera y es para cosechar semillas de pasto miel para sembrar es un medio es un medio tacho que le ponen adelante un fleje dentado que lo fabrican y lo sueldan y lo van pasando por el lote donde está semillado el pasto miel y cosechan esa semilla bueno estas son opciones de decir bueno tengo posibilidad de tener semillas para sembrar entonces bueno resumiendo para un buen manejo de los pastizales tenemos que conocer a las especies que tenemos en el campo cuál es el ciclo cuál es la producción cuál es la calidad produce más produce menos en segunda instancia establecer las especies clave de manejo para cada potrero después adecuar la carga animal de acuerdo a la producción que estoy teniendo en el campo ir aumentándola a medida que voy mejorando la producción del pastizal y aumenta el pastizal aumento la carga después tener apotrerar para lograr un pastoreo uniforme y dar descansos periódicos para facilitar el rebrote programar también descansos oportunos para semillar y para mantener la persistencia de las especies a medida que vayamos viendo que en el lote se van perdiendo y recordar que el manejo de pastizal es una de las técnicas de las muchas técnicas que debemos manejar en los establecimientos ganaderos para tener una rentabilidad adecuada sigamos entonces simplemente acá termino esto fue tratar de hacer un reconto rápido de lo que es el manejo en algún momento seguramente haremos diferentes encuentros para profundizar en lo que es el manejo pero recuerden que un buen manejo permite mejorar la rentabilidad la rentabilidad de la rentabilidad de la rentabilidad en la rentabilidad Gracias.